Estamos aquí para recordar la vida de Ricardo. Él era un amigo para todos. Tengo su testamento que dice que todas sus posesiones son para su amor verdadero. No hay un nombre. ¡Soy a tu amor verdadero! ¿Quién eres? ¿Quién es esto? Shakina, tú eres mi esposa. ¿Cómo produce hacerme esto a mí? Mi esposa es una prostituta. Quizás si pudiera satisfactuar a una mujer, no dormiría con otras personas. Quizás si hicieras más ejercicio de vez en cuando, querías satisfazarte. Silencio. Todas las personas aquí saben que soy el amor verdadero de Ricardo. Soy su novia y él dijo que él me amaba. Tú eres una basura, Shakira. El dinero es mío. Él nunca te ama. No soy basura. Tú eres demasiado fea para que cualquier persona te ame. Ricardo me dijo que él quiera casarme conmigo, pero no podía porque estoy cansada con Miguel. Eres una esposa horrible. No puedo creer eso. Rompiste mi corazón. Tú dormías con mi hermano. Gata tiene razón. Tú eres basura. ¡Para! Me puedo bastante. Yo soy el amor verdadero de Ricardo. ¿Qué? ¿Quién eres? Soy Ángel. El dinero es mío. Dime mi amor, dime mi amor que me amas.